Patricia Fumero, Eduardo Calderón, Jaime Caravaca y Carlos Araya son los nuevos miembros del Consejo Universitario. Ellos estarán en funciones a partir del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del año 2025. Con mucha ilusión este tribunal ha trabajado incansablemente para propiciar los espacios de participación democrática de tal forma que se atendieran los más altos principios de transparencia y respeto por la voluntad electoral de la asamblea plebiscitaria. Cerradas las urnas electrónicas de votación es propicio reconocer el trabajo que también han realizado las personas candidatas y su ánimo por una contienda de altura. A partir del año próximo los cuatro nuevos miembros representarán las áreas de artes y letras, ingeniería, salud y las distintas sedes regionales. La mayor victoria y la cual nos debe llenar de mayor orgullo y emoción es para nuestra prestigiosa Universidad de Costa Rica, pues en manos de quienes hoy han favorecido los votos estará gran parte de la toma de decisiones en materia reglamentaria y de política institucional se gestará en nuestra universidad por los próximos cuatro años. La jornada electoral se desarrolló el pasado 10 de noviembre mediante el voto electrónico y a través de una sesión solemne se comunicaron los resultados. En las elecciones participaron 1.958 personas de un padrón de 2.341 electores. ¡Gracias!